Quinto disparo, perro, la mugre vuelve al terreno Podrido por el odio, su podio apesta, niñero A mí dame el dinero, ñero, que es por lo que apelo Quédate drogas y rucas, que esas putas no las quiero Prefiero mi sendero, rondar por mi bajo guero No es que yo piense en atracos, lo hace mi cartera en ceros Hostiles el chiquero, siendo el cebo de los puercos Es un tour por norponiente, fuck a los hombres de negro Sigo el intento, mamá, como lo dije Acabándome la vida, enojas pa' enogarme en bilis Pasé la crisis y ni mil tragos de whisky Quisieron que las incalmara este maldito killer instinct Es tan difícil, aunque nunca lo platique Tomarle ventaja al tiempo antes de que este te fornique Así son días, cabrón, en que te cueste Una vez que ves abajo ya nadas azul celeste Así que imponte a una manera distinta Que nadas como la tele ni lujos de las revistas Falta sonrisa pa' no olvidar que estoy vivo Y que nunca estaré solo si detrás vienen los míos Perdón si no confío y si fui frío ni me acuerdo Y hace rato que estas cuerdas ahorcaron todo recuerdo Hoy solo tose en la sala mientras destruyo Vestigios del astronauta que aquel niño creía suyo Hoy son murmullos, tantas nubes de humo Viajando por este cuarto narrando lo que le escupo Al mausoleo que visita al vago a diario Que por nombre lleva errores y por fechas mi pasado No tengo horario perra si así lo pensabas No me hogo ni con saliva, menos con un vaso de agua Fue el que gritó mientras que todo se callaba No le pida pasa al perro si dio la primer patada No me convencen sus falsas frater palmadas Recuerda lo que hizo Judas mientras que a Jesús besaba Ya no me asustan sus putas malas habladas Pues como decía mi abuelo, cuídate del que se calla Cuídate del que se calla, güey Cuídate del que se calla Cuídate del que se calla Cuídate del que se calla Cuídate del que se calla